Uno de los propósitos de las citas es que nosotros podamos reír y podamos divertirnos. Tenemos que disponernos a disfrutar nuestra compañía. ¿Cuál es nuestra meta a la hora de compartirle esto? Es que ustedes se conviertan en los mejores amigos. Hola, soy Sixto Porras de Enfoque a la Familia y qué alegría estar con usted. Quiero contarle que preparándome para este tiempo con usted, reí, aprendí e hice también un examen. Porque hoy vamos a hablar del beneficio que tiene tener citas con nuestro cónyuge regularmente. Un estudio de la Universidad de Virginia dice que investigando a miles de parejas que se han convertido en los mejores amigos, lo han logrado a partir de que han sido regulares en tener citas semanales con su cónyuge. Le voy a dar varias ideas, las razones de por qué tenerlas. Y al mismo tiempo hemos preparado un obsequio especialmente para usted. Usted puede descargarlo en el enlace que está en la descripción. Y se llama 21 ideas, 21 ideas de citas con mi cónyuge, 21 ideas de citas con mi cónyuge. Descárguelo, léalo con su cónyuge, desen la oportunidad de aprender. ¿Por qué es importante tener citas con nuestro cónyuge? En primer lugar, debo de aclarar, no es con los hijos, no es con amigos, es con su cónyuge. Específicamente con su cónyuge. Entre más citas se ha descubierto en varias investigaciones y especialmente en esta investigación que hizo la Universidad de Virginia, que los matrimonios que tienen citas regularmente cada semana, ellos disminuyan la incidencia del divorcio casi en un 50%. ¿Por qué? Porque la comunicación mejora entre ellos, es un tiempo más relajado, es un tiempo más tranquilo, es un tiempo donde pueden reír, donde pueden hablar, donde pueden hablar sobre temas importantes y al mismo tiempo encontrarse emocionalmente. En segundo lugar, las citas regulares en el matrimonio van a disfrutar la novedad. Esto no ocurre solo, por eso hemos preparado este ebook para usted, 21 ideas de citas con mi cónyuge, 21 ideas de citas con mi cónyuge, para que usted tenga nuevas ideas, sea creativo y sea innovador. Por eso la meta de las citas es que usted pueda ser creativo y pueda traer novedad. Por ejemplo, salir a andar en bicicleta, salir a caminar, ir juntos a bailar o aprender a bailar. Eso, cuando lo he escuchado de varios amigos, me parece fascinante conocer nuevos lugares. La meta es divertirnos, pasarla bien y al mismo tiempo encontrarnos íntimamente. Otro de los beneficios de tener citas con nuestro cónyuge es que mejora la relación romántica y la intimidad sexual. Varios estudios han dicho que las parejas que tienen citas regularmente tienen una mejor comunicación y una mayor intimidad. Recuerde, la intimidad sexual no inicia en la cama, no inicia en las caricias sexuales. La intimidad emocional inicia en la confianza, en la cercanía, en que podemos comunicarnos libremente, en que nos encontramos a partir de la revelación de nuestras emociones. Por eso es importante que nosotros tengamos claro que las citas en el matrimonio van a ayudarnos a acercarnos, no solamente a mejorar nuestra comunicación, sino a acercarnos emocionalmente. Por otro lado, fortalece el compromiso. Hoy le voy a sugerir algo. Métalo en la agenda. Hace muchos años, cuando mi trabajo comenzaba, un amigo me pidió que nos encontráramos y le dije, déjame ver mi agenda. Dice, no, los amigos no se meten en la agenda. Bueno, hoy yo le voy a decir a usted las citas con su cónyuge. Sí se meten en la agenda porque le estamos dando prioridad, le estamos dando importancia y eso nos recuerda que podemos decirle a los demás, no puedo, tengo un compromiso, una cita con mi cónyuge. Quítese la vergüenza o la culpa de decirle a los demás que tiene una cita con su cónyuge. Más bien, háblelo con orgullo, háblelo con libertad. El hecho de que tenemos una cita con nuestro cónyuge es una prioridad tan importante que no voy a meter otra cosa ese día. Por eso, métalo en su agenda. Y esto aumenta el nivel de compromiso en la relación porque nos damos cuenta como matrimonio que somos prioridad el uno para el otro. Disminuye el estrés. ¿Por qué? Porque salir a divertirse, salir a caminar, salir a aprender a bailar, ir a ver una película juntos, salir a conocer un nuevo lugar, ver el atardecer o ver el amanecer, va a disminuir el estrés porque nos relaja. Helen y yo disfrutamos salir a caminar. Es una de las rutinas maravillosas que tenemos. Muchas veces caminamos hasta ocho kilómetros y eso nos da tiempo para hablar, para tomar fotos del atardecer, para soñar sobre el futuro y disminuye el estrés porque debe de ser un tiempo donde nos vamos a encontrar íntimamente. Algunas recomendaciones que quiero dejarle a usted y que es importante que usted lo tenga. Y usted va a encontrar estas recomendaciones ahí en el ebook 21 ideas de citas con mi cónyuge. Descárguelo, léalo con su cónyuge o léalo usted primero para que puedan enriquecer la iniciativa de tener citas regularmente. Número uno, este encuentro tiene que ser regular. Es decir, vamos a comprometernos. Puede ser los viernes, los jueves, usted lo determina, pero háganlo regular donde exista un compromiso entre nosotros de encontrarnos una vez por semana para disfrutar un tiempo juntos. Un tiempo, un tiempo sin niños, un tiempo sin distracciones, un tiempo para nosotros. Ah, por cierto, no esté revisando su celular mientras van caminando o están en la cita. Y si van a tomar una foto porque quieren compartirla en sus redes sociales, escúchelo bien, es prohibido publicarla en medio de las citas, porque entonces usted tiene el compromiso de responder a los comentarios que le hacen. Públíquelo el día siguiente si usted tiene tiempo para responder o si quiere compartirlo con sus amigos. Pero póngale regularidad. Número dos, háganlo variado. Es decir, hoy podemos ir a ver el atardecer, hoy podemos ir a ver una película, hoy podemos ir a una clase de baile, pero añadan variedad porque esto nos ayuda a romper la rutina. ¿Puede ser en la casa? Sí, podría ser en la casa, pero nuestra sugerencia es que sea fuera de casa, sin distracciones. ¿Y qué vamos a hacer? Algo creativo, innovador, que nos haga reír, que nos haga pasarla bien. Recuerde, una de las metas es bajar el estrés. Por lo tanto, aunque podemos hablar de temas delicados, no vamos a profundizar en temas que debemos de resolver, sino que vamos a mantenernos en un encuentro sumamente íntimo que nos va a ayudar a disfrutar el momento. Añádale variedad. Por eso hemos creado el ebook 21 ideas de citas con mi cónyuge. 21 ideas de citas con mi cónyuge. Usted puede descargarlo haciendo clic en el enlace que está en esta transmisión y analícenlo y ustedes van a poder disfrutar esos momentos. El otro elemento es que va a ser una aventura. No tiene que convertirse usted en una aventura riesgosa, pero podemos hacer una caminata por la montaña, dependiendo del lugar donde usted viva, conocer un nuevo lugar, darnos la oportunidad de hacer algo nuevo que requiera un poco de ejercicio físico o un poco de esfuerzo. Pero ¿cuál es la idea? La idea es que la pasemos bien. La idea es que podamos divertirnos. La idea es que podamos tener tiempo para dialogar. La idea es que podamos aprender algo nuevo. Por ejemplo, una de las cosas que Helen y yo disfrutamos es ver algún tipo de películas que ya hemos descubierto que nos gustan los dos. Reímos, la pasamos bien, aprendemos de esa película y nos damos la oportunidad de crecer y lo hacemos intencionalmente para que no aumente el nivel de estrés, no aumente la tensión, ni tenga escenas que no nos gustan. Lo hemos elegido para que nos relaje, para que nos divierta y aún que esté dentro de nuestros valores familiares. Eso es importante. El otro elemento que usted debe de añadir a estas citas, escúchelo bien, es diversión. Sí, efectivamente. Uno de los propósitos de las citas es que nosotros podamos reír y podamos divertirnos. Tenemos que disponernos a disfrutar nuestra compañía. ¿Cuál es nuestra meta a la hora de compartirle esto? Es que ustedes se conviertan en los mejores amigos. En una ocasión, un periodista me preguntó, ¿y quién es su mejor amigo? Y vinieron el nombre de muchos amigos que tengo que aprecio mucho. Pero de repente, en mi cabeza dije, ¿quién es mi mejor amigo? Aquella persona a quien quiero contarle lo que estoy viviendo. Aquella persona a quien quiero contarle el chiste que me ocurrió. Aquella persona con la que puedo reír. Aquella persona a la que puedo contarle la misma historia mil veces y la observa como si fuese la primera vez. Y dije, Helen es mi mejor amiga. Ella es mi compañera de vida. Y me di cuenta que mientras caminamos juntos, mientras hablamos, mientras reímos, mientras comemos, mientras pasan los años, más nos convertimos en los mejores amigos. Por eso es importante que usted entienda que una de las metas de las citas con su cónyuge es que nosotros nos convirtamos en los mejores amigos. No es un tiempo de criticar, no es un tiempo de ridiculizar, no es un tiempo... No, todo eso tenemos que eliminarlo. Recuerde, un buen amigo me acepta como soy, no me critica por lo que hago, un buen amigo me escucha, se identifica con mis emociones, tiene empatía, descubrimos temas en común que nos ilusionan. Esto es importante que nosotros lo tengamos presente a la hora de planear nuestras citas con nuestro cónyuge. Puede ser una noche romántica. Y esto es importante tenerlo presente. Vayan a divertirse a una buena cena, algo que les guste, algo donde ustedes pueden considerar los gustos de uno y del otro. Podemos complacernos en planear esta cena. Disfruten el tiempo juntos. Algunas recomendaciones prácticas. Pueden disfrutar una partida de minigolfo, de tenis. Pueden tomar clases de cocina juntos. Y esto es importante porque nos divierte y nos acerca y nos ayuda a descubrir nuevas cosas. Pueden asistir a un evento deportivo. Es importante que les guste a los dos, que los dos lo disfruten. Claro, podemos complacer a nuestro cónyuge, pero tiene que ser algo donde ambos nos sintamos cómodos. Puede ser salir a bailar juntos como matrimonio o aprender a bailar juntos o aprender algo nuevo que nos permita encontrarnos, que nos permita descubrir nuestros dones y pasarla bien. Recuerde, no es perfección, es diversión. No es exigencia, es pasarla bien. No es que exijamos a nuestro cónyuge que lo entienda todo, aunque el deporte que estemos viendo nuestro cónyuge no lo entienda, pero lo disfruta cuando ve nuestra alegría. Vayan de compras a tiendas y disfrútenlo usted desde esta oportunidad. Claro, en algún momento puede parecer cansado, en otro momento puede parecer que se esté extendiendo, pero si el otro lo está disfrutando, usted genera el espacio para que la otra persona lo disfrute, porque mi alegría es que mi cónyuge disfrute aquellos momentos juntos. Al final de las citas, luego de que ustedes han disfrutado, tomen un tiempo para reflexionar, para hacerse preguntas. Cuando regresan a la casa, cuando vengan en el auto o cuando vengan caminando, pueden hacerse preguntas. ¿Cuál fue tu parte favorita? Por ejemplo, ¿qué aprendimos hoy? ¿Qué nos gustó? ¿Cuáles son algunas de las cosas que disfrutamos hoy que no habíamos disfrutado antes? ¿Qué descubrimos? ¿Qué recuerdos nos evocó la actividad que hicimos? Y esta es otra idea que usted puede tener. ¿Qué cosas hacían de novios que ustedes disfrutaban tanto y que hemos dejado de hacer? Sería bueno volverlo a hacer. ¿Cómo planeamos la siguiente cita? Y esto es importante. Que ustedes planeen la siguiente cita, que hablen de la siguiente cita, que intencionalmente se den la posibilidad de hablar de lo que van a hacer la siguiente vez. Esto va a ayudarnos a romper con la rutina, a añadirle emoción a nuestra relación y sobre todo a disfrutar nuestro caminar. Volver al hogar debe de ser un dulce hogar. Para que esto ocurra, debe ser agradable vivir con usted. Y para que sea agradable vivir con usted, usted tiene que tener, escúchelo bien, paz emocional y paz espiritual. Las citas no son mágicas en sí mismo. Las citas es el encuentro de dos personas que se aman y han decidido caminar juntos en una misma dirección. La meta es que podamos disfrutar el viaje. Para esto, la meta final en las citas es que lleguemos a convertirnos en los mejores amigos. La Oficina Nacional de Investigación Económica señala que los investigadores han encontrado que las personas que consideran a su cónyuge su mejor amigo obtienen, escúchelo bien, cerca del doble de la satisfacción en la vida matrimonial en comparación con otras personas casadas. Aún algunas encuestadoras famosas han calculado que la amistad en una pareja podría representar el 70% del total de la satisfacción en el matrimonio. ¿Somos nosotros los mejores amigos? ¿Qué nos hace falta para convertirnos en los mejores amigos? Y, si lo somos, ¿cómo llegamos hasta acá? ¿Qué fue lo que nos convirtió en los mejores amigos? Cuéntale a su cónyuge qué le agrada de él. ¿Cómo le agrada que planeen juntos? ¿Cómo les agrada dialogar? ¿Reímos? ¿La pasamos bien? ¿Nos divertimos? Es importante que para lograr la meta de convertirnos en los mejores amigos, nosotros podamos tener citas que nos acerquen. Por eso le animo a que descargue el libro que hemos diseñado para usted. 21 ideas de citas con mi cónyuge. Hoy quiero saludar a quienes se han unido con nosotros. Ustedes están desde Bolivia, Venezuela, Guatemala, México, El Salvador, Estados Unidos, Costa Rica y varios otros países. Gracias por acompañarnos, por compartir con nosotros. Comparta con otros esto que hemos hablado con usted y désele la oportunidad de enviar el ebook de 21 ideas de citas con mi cónyuge a sus amigos, a otros matrimonios y que ellos puedan enriquecer su vida matrimonial. Usted me preguntará ¿y si estamos en conflicto? ¿Esto nos ayudará? Seguro que les va a ayudar porque nos facilita encuentros que disminuyen el estrés, que nos alimentan el deseo de encontrarnos, que nos hacen hablar temas que normalmente no hablamos, que nos hacen estar sin la distracción de un celular, de estar contestando emails de trabajo, sin las distracciones de las ocupaciones diarias, sino entender que tener cintas con mi cónyuge es aprender a disfrutar el tiempo mientras caminamos juntos. Las ideas creativas están en el ebook. El propósito, las ideas que usted necesita para tener citas con su cónyuge están ahí. Helen y yo disfrutamos mucho salir a caminar. Reímos juntos y nos damos cuenta que entre más pasa el tiempo, más cerca estamos de nuestro corazón. Hablamos el uno con el otro de las cosas que nos inquietan, nos preocupan, nos informamos de decisiones que debemos de tomar, planeamos nuestro futuro, apreciamos el camino recorrido y de vez en cuando nos tomamos de la mano para simplemente caminar en silencio. ¿Por qué? Porque nos amamos. Muchas veces nos detenemos a tomar fotografías del atardecer y disfrutarse simplemente el momento de la naturaleza. Y varias veces le he dicho a Helen, este es el cielo. La verdad es que este es el cielo. El cielo es Dios en la tierra cuando Él ha venido a llenar nuestras vidas de paz y nos permite disfrutar el caminar juntos. Traiga el cielo a la tierra. Busque paz en Cristo Jesús. Invítelo a su corazón si nunca le ha abierto su alma. Dígale que sane las heridas de su corazón y que le convierta a usted en una persona con la que sea agradable vivir. Quiero darle las gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Espero que usted haya adquirido algunas razones de por qué tener citas con su cónyuge. Que siga disfrutándolo si ya lo hacen. Que comiencen a hacerlo si no lo han hecho. Que puedan descargar el ebook 21 Ideas de Citas con Mi Cónyuge y que juntos despierten la ilusión de comenzar a tener citas románticas que les acerquen a ustedes. Descubrirán un mundo de fantasía porque la creatividad la iniciativa la planificación y sobre todo el compartir lo mejor que cada uno tiene hace que nos encontremos como los mejores amigos. Que Dios bendiga su vida bendiga su matrimonio. Si usted necesita ayuda comuníquese con nosotros. Si usted necesita crecer dése la oportunidad de aprender de otros matrimonios que usted también ya admira. Incorpórese a una comunidad cristiana donde usted pueda aprender de otras personas y permítanos como enfoque a la familia acompañarle en esta misión de fortalecer su vínculo matrimonial. Espero que disfrute el ebook 21 Ideas de Citas con Mi Cónyuge y háganos sus comentarios luego que lo lean y que lo puedan disfrutar con su cónyuge. Si ustedes incorporan nuevas ideas, si ustedes tienen alguna sugerencia para los otros matrimonios, compártalo también con nosotros y permítanos aprender de su aventura. Nunca olvido la sonrisa de mi amigo cuando me dijo cada viernes mi esposa y yo nos vemos. Le había dicho que nos encontráramos ese viernes y con una sonrisa me dijo no puedo. Es el viernes donde tengo una cita con mi cónyuge y lo decía con una alegría y con una ilusión. Eso se puede lograr cuando ya lo hemos convertido en un principio en algo importante en nuestra vida y me alegró cuando él lo dijo la verdad es que nunca se me olvida cuando encontramos un matrimonio que ríen que la pasan bien juntos que aprenden a divertirse que son creativos a la hora de encontrarse uno y el mundo entero se llena de alegría. Llenemos el mundo entero de sonrisas y alegría. Inspiremos a quienes están a nuestro lado y que nuestros hijos al crecer quieran también tener citas con su cónyuge. Un abrazo a la distancia que Dios le bendiga. Soy Sixto Porras de Enfoque a la Familia.